Hola y bienvenidos fans del B-Games, hoy les de hoy estamos aquí en The Banner Saga en el que probablemente va a ser el último episodio de la serie porque creo que no queda mucho llegamos hasta este fin del mundo, llegamos hasta este lugar que vamos a ver, porque me sabe hasta mal no saberme el nombre del sitio en el que estoy porque aquí es donde íbamos, continuamos porque nos fuimos al pueblo pesquero estamos en Vosgar, es el centro tío DeepMod sería lo que está aquí cerca de la marisma y aquí es donde Rhyme Sariv es un vocacional de profundo del lago y tenemos un buen futuro donde llegamos a la mirada y nos morimos Sinhorn fue donde derrumbamos el puente y donde se cayeron los Dread que nos persiguen y ahí estamos en Vosgar un desastre decidió a salir en Vosgarcia que no recuerda si quiere venderte algo o robarte todo lo que tienes mientras Omsdarl pronto creció y eso volvió un importante centro de comercio se volvió su ciudad de hermana Vosgar se convirtió en el lugar para comprar cosas que nadie más se estaba dispuesto a vender la mantienen los atondentes artículos cosechados de Rebic y Tinstell y está plagado de enormes disparidades entonces tenemos que suponer que sufren toma pues nada, ahora ya solo nos queda llegar aquí aunque en teoría tendría que haber venido yuno pero no vino entonces tenemos el mercado y los muelles, ahí está el mapa hay algo más, ahí están los héroes y por ahí tendrá que estar el entrenamiento vale, mercado, pues de momento no a ver, es que tengo la gente cansada debería debería ¿puedo descansar? no puedo descansar, no hay un botón de descansar ¿será esto? no cuando llegas a los muelles tu corazón se hunde no es un solo barco, dan solo restos, hay cuerpos flotando en el agua el servicio está abandonado, si de hecho es una bazofia ¿qué ha pasado aquí? murmura Led se han ido todos dice Edwin aproximándose solo veo que has tenido el mismo pensamiento que yo Edwin, ¿estás bien? estoy bien, no era una mentira el gobernador está aquí, se está escondiendo ¿por qué? desde que llegaron los dreads cualquiera con un barco y un poco de juicio se fue hace mucho tiempo la gente no puede irse a pie la comida es escasa, los mercados están vacíos Borsgar es un barril de fuego esperando a que alguien lo vuelque así que el gobernador paga a los cuervos para que le protejan su propia gente y mantiene la paz por así decirlo parece que más una masacre cada vez que hay un indicio de revuelta ¿dónde nos deja eso? yo... le prometí que protegería a los sanadores de Arberran no creo que allí sea muy popular van a empezar a tirar este sitio abajo para construir barcos nuevos podemos navegar en el río Omsra hasta la capital dejando atrás otra ciudad igualmente... dejando atrás otra ciudad igualmente buena atrás ¿cuánto nos llevará a construir nuevos barcos? espera un momento, ¿qué le va a pasar a la gente que vive en Borsgar? es lo mejor que se puede hacer, Alet pensó que podíamos tardar un mes normalmente no se hacen barcos con restos de madera en el momento en que la gente descubre lo que está pasando va a haber revueltas en las calles ¿un mes? ¿por qué molestarnos? el bramador estará aquí en unas semanas si es que no llega antes estoy abierto a sugerencias malditos sean los dioses ¿acaso esto no acaba nunca? Iber ruge de frustración dejadote esperando en los muelles Alet te mira con cara de preocupación antes de ir en su busca Edwin ¿qué hacemos con el bramador? Edwin no dice nada por un momento no lo sé estamos súper jodidos, tío Iber es que no puedo descansar yo descansaría te mueras con Iber el piso de los muelles de la ciudad voy a ir en el campo exterior y los dedes se mantienen lejos pero continúan reuniéndose estoy bien, Rook Iber te interrumpe antes de que puedas decir nada sabes que la he estado pasando por cosas peores solo siento que alguien debe darnos un descanso de vez en cuando el brazo le cambia de... cuando cambia de posición no lo sé creo que sí pero porque no tendrán dos dibujos si queremos estar de pie en un mes tenemos que estar preparados ¿qué tienes en mente? antes de nada nuestros miembros del Kira necesitan un sitio donde quedarse los arañanicos en la calle echaré un ojo a los derechos aquí arriba si atravesan las paredes estaremos acabados así que tendremos que mantenerlos a raya una mano sería de ayuda tenemos que saber quién controla el K y asegurar que cojamos nuestra parte la comida va a escasear cuando empiecen a construir nuestros barcos vamos a tener que mantener a la gente lejos que maldito desastre que hay lo que pueda ay mama Iber explica estoy liderando ataques con Edwin cada vez que los Dres se acercan demasiado a las puertas escucha si vamos a perder guerreros y van todos los días no necesito recordarte lo que pasaría si nadie cubre este muro siempre podemos pedir ayuda consideras que ¿qué quieres hacer ahora? sabiendo que cualquiera de estas tareas probablemente tiene un día entero eso es muy rolero un sitio donde la carga pueda quedarse un deterioro en la defensa encuentra una fuente de provisiones ayuda a los muelles pone a Kun al mando intenta descansar esto no esto la carga de entera se ha dispersado por las cajas donde les dañaba atención podríamos buscar una taberna surgir a Led como Frostbell te das cuenta que así montas el campamento ayer y mismo es que lo podías mantener a todos juntos la gente quizás eeeh uff hacemos esto es que la van a liar si la lian es su problema bueno pero es el mío como jugador taberna es una chuna una mierda ¿no? no sé campo abierto mierda bueno una incrementada hemos hecho bien juntarnos antes necesitamos cambiar las cosas ahora tu cara van a montar el campamento normalmente lo hace y pone a patria igual es como de costumbre con suerte mantiene a la gente trabajando juntas en lo suyo vale bien entonces ya podemos descansar vale hoy va ha muerto todo el mundo bueno pues ¿puedo descansar? ¿qué hago ahora? tengo que ir al mercado algo de esto me interesa es uno de fuerza nivel 1 voy a comprar eso no sé si voluntad por muerte me voy a comprar un poco de comida madre mía ¿cuánto nos cuesta un día tío? ¿y ahora? no hay nada ¿no? mercado ¿dejo pasar los días? no puedo ¿hay algo que no estoy viendo mercado héroes mapa ¿qué es eso? aquí explotó algo no estamos allí ni nada ¿what? ¿la puerta? no no puedo dejar pasar los días tampoco ¿verdad? no sé aquí no hay nada ¿no? es que no hay nada que brille es que se ve muy poco esto está muy mal hecho héroes vale pero no ¿cuánto costabas? 20 tío te subiría en 5 pero es que madre mía tú cuestas 15 ¿verdad? sí ¿qué hago? ¿eh? ahí ya antes no salía hay muchos más de ellos ahí fuera y se están volviendo más valientes dice hemos perdido un buen número de guerreros ese ayer podríamos sernos de ayuda si no hay demás aparecen de los muros unos miembros de tu clan te encuentran hemos tenido problemas dice miraron unos ladrones dispersaron un montón de gente y saquearon algunas provisiones algunos heridos y otros que no podemos localizar ¿se puede encontrar tiempo? 25 miembros si no me quedan bien pero bueno soy miembros sí todos los suministros fuera considera que quiera hacer ahora se ve que quiera estar probablemente de un día entero defensa de los muros fuente de provisiones no falta de provisiones ayuda de los muelles fuente de provisiones he estado comprobando por aquí 010 nadie tiene comida y no la compartirá por un precio justo esta medicina se acabó hace días o los precios son exagerados simplemente no queda nada no dice pero es que va a ser un sitio de problema los cuervos no tío joder son los cuervos yo que sé vaya hombre pues es el enorme lía de los cuervos por los muelles donde se fuerza al máximo para vigilar aunque ciente número de personales mientras los barcos se construyen le preguntas las provisiones de comida deberías haber traído tus propias provisiones dice no puedo ir dándose las a cada persona de Boesgar aunque mataría a cada bastardo de esta ciudad por algo de hidromiel tenemos hidromiel ¿verdad? eh mira a ver si lo he entendido bien dice así que atravesas Remig y Seymour acompañado con su viento de hidromiel para pasar por ahí ¿es eso correcto? dudas demasiado tiempo mataría a ese bisonte huérfano de madre cuando se da vuelta a ver los barrios y vemos intercambio la canada potestad cuando se da cuenta de todo lo que has hecho porque con esas más posiciones toma toma como os he puesto 14 días de comida madre mía como estáis como os he puesto chavales a hincharse la hidromiel esto es malo dice Edwin cuando Iber señala a través del campo de batalla y aparte del hecho de que estamos hasta el cuello de derecha ha parecido un encantador petrio hemos estado perdiendo creos y de estos siniestros y no solucionamos este muro que hará al final del día padre hay una revuelta tiene que haber dos cosas tienes que elegir una está intentando estrozar a los barcos cuando dice que se calma tiene que ser los cueros están ahí pero se preocupa le den por culo a los hoy vamos a ayudar es que ves no puedes ir a todo vamos a intentar y si no descansas al final Rook le va a pasar de todo venga vamos para allá al pasar Rook al final Rook va a morir porque está en la mierda vamos a meter al tonto este es que de verdad que me parece que no hace nada no ha puesto no me mira los ítems no sé me da igual ya lo veremos no son tantos bueno el problema es que es el encantador Petreo este tío vale mucha armadura pero eso tampoco me preocupa a ver tú casi que ponte ahí tú ponte aquí delante tú ponte aquí tú ponte aquí y tú ponte aquí como te quedas mira a uno de esos me lo cargo al que me apetezca a ti adiós ahí es verdad les hacemos daño por que hace que te reviento pavo mira que te va flechazo eh te voy a enseñar armadura te voy a quitar vida no te voy a quitar cinco de vida y dejas de joderme au este no llega a ningún lado no rook sigo sin saber cómo funcionan los rayos no sé cómo funcionan los rayos mira así que le ha dado a la unidad yacente o sea tienen que estar como en diagonales pero es que no ocurre nunca vale se me ocurre y ya vendrás tú sabes uy que se me acaba la mira que estoy rodeado de gente nasty de plastic a tu casa hombre ay no te he matado que mal uy 60% 60% jodin ya va a hacer cosas ya está llamando a su madre yo es que le he inflado a tiros pero no sé si me muevo este no va a hacer eso entonces debería le voy a pegarle un flechazo a este realmente le voy a pegarse a la que él pero es que entonces el otro no va yo creo que este tío avance para que se coma la flecha de esas jodin de verdad pobrecito no haces nada es que no vales ni para cagar toma tonto que eres tonto te mato te mato ya está 50 que basura espera pero te puedo dar armadura a Iver te puedo sanar ¿verdad? toma esa armadura tórica adiós quiero matar a aquel para quitármelo encima ya es que tiene mucha armadura y aquel no le llego ¿verdad? no no le llego te va a matar ya 40 me arriesgo matalo tú tío ¿o qué? 70 menos mal ah no puedo moverme esto vale de algo si no les voy a empujar a los otros sí han pedido bastante ha llamado a otro ¿no? no sé dónde ha aparecido pero alguien ha debido aparecer ¿quién es? ah es Rook 5 bastante bien es que le quiero dar a aquel es que a aquel no le doy casi es donde estoy me cargo a este y ya está hombre menos mal por fin puedo pegarle a alguien tú au volvemos a curar a a Iber para adentro nadie llega al destructor este imperial espera no ah lo he puesto en mal sitio ahora este no se va a poder mover ¿dónde vas? pavo ¿dónde vas? no te me escurras meh estoy para atacar ya está es que le hago uno au 8 4 y no llegué sí que llego ay no lo he hecho mal tendría que haber hecho lo de marcar a la presa oh y eso ¿por qué? era su hechizo estaba cargando una pelota te voy a tirar un arco voltaico y que te ven que te ven le doy al mío no, no ah pues sí ah el veneno que me comen a ver si entramos ya en pillaje tío 60 30 vale pillaje ah y estaba uno de vida no me acordaba espera ah no puedo hacer nada más está ah vale no claro porque no me hagan puntos ven aquí que te voy a aplastar bueno me han dañado a Iver lástima hombre hay que en alguno de estos días vamos a tener que hacer descansar a a Ruke porque si no es que me veo que le va a pasar de todo ahora el muelle va a estar en la mierda en la mierdísima esta mañana le vi el bramador está aquí creo que no tardará Winsing que ya silenciosamente sobre su cerca vara consideras que debes hacer ahora se ve que cualquiera te dé un día entero no sé tío revoltas en los muelles gente desaparecida para un día junto a un miembro de tu clan junto a gente desaparecida los ladrones que te robaron pero no ibas a encontrar nada jolín que mal tío que basura un día perdido para nada Iver de verdad podemos mantener esto parece que Iver no ha dormido durante días hemos perdido a muchos guerreros el peso de las situaciones es demoledor entonces a lo mejor de cosas un cuerno ustedes no utilizan cuernos piensas Ewin ojo Ewin aparece a tu lado va a ser el otro el de los pingotes Ewin aparece a tu lado justo cuando una caravana de gente se pone a la vista cuando están desgastando a atacarlos ¿quién es ese? preguntas no puede ser Hakon crece las puertas que te dan es un estandarte es Hakon mientras te preguntas como han llegado hasta aquí las puertas se abren y casas del campo abriendo camino entre los derechos toma Hakon grande Hakon cabrón un poderoso ¿cómo te ponía Hakon? oye tengo 22 podemos a ver aquí nivel 5 como te voy a dar de esto pero al final no gastamos nada gasto un montón con Rook ¿tú cuánto te cuesta? 5 ¿no? 10 no me gustas tanto eres bastante mala y tú tienes el dardo este de la fantasía ¿sabes qué? que te quedas ahí a ver me has dado de descanso me has dado de descanso me has dado de fuerza desplazamientos y fuerza mayor de 3 ¿cómo sé mi fuerza? o sea no pone ah vale fuerza ah vale gana desplazamientos y fuerza mayor de 3 y me ha dado más uno de fuerza venga para ti eh más 3 de armadura más 3 de agresión tenemos la de win sí más 1 de armadura turno más 2 de armadura más 3 de agresión nada por esto no sé bien por qué eh más 3 de rotura mira tú tienes esto ¿no? a ver más 2 de fuerza venga para ti más 3 de 15% de crítico sí 2 de voluntad descanso más 15 de fuerza esto lo tengo 2 veces más 1 de armadura de fuerza y de voluntad esto está bien tío y este no tiene nada ah no tengo 2 fíjate ah voluntad de descanso es la que recupero cada vez que descanso ah pero yo es que no descanso nunca se me olvida pasa que no sé no sé qué es la agresión eso me lo puede decir alguien no lo dice en ningún lado entonces tengo que ver un nivel 2 esto te voy a poner esto tío aunque sea nivel 1 es que el otro más 2 de rotura ojo venga para adentro a por ellos dale a led con ese es que la cuerda esa está bien lo de la trampa al suelo no sé nunca lo coloco a ver madre de amor hermoso cuanta peña aquí hay un maldito huevo de gente aquí hay un maldito huevo de gente no me gusta va para allá 8 venga pues la primera en tu cara como te quedas ah uh 5 basta un montón pero 4 5 y estás ya a la mitad hola desde cuando hago eso desde lo que me he comprado que chulo 6 6 eh te vas a casa Edwin donde podemos pegar un buen pelotazo en ningún sitio no hay ningún lado donde pegue un rayo y le de ayuda a las unidades en diagonal es un poco una mierda porque no sé requiere que estén muy bien puestos pero mejor no me puedo cargar a alguien a este no llego ¿cuánto hacía el arcovoltaico? ah no llego a nadie joder me he puesto en el mejor sitio ¿eh? ¿qué hace? cuesta de mi fuerza y ese es dos de daño de fuerza mejor 4 porque como tienen mucha armadura uh que viene a por Rook bueno viene a por los dos es un liante eh tú no mira tú para vosotros se esconde y se esconde en el mejor sitio mira mira este está súper bien ahí ojo con este mira bumba toma toma ya lo lleváis todos ah se me va a morir Iber aún es aún no puedo ah no puedo eh le voy a meter a este no este mejor uh 7 5 5 podemos matar gente podemos matar a esta gente que está molestando a Iber tío pero también me has miedo tú entonces no sé es que debería atacar a uno de estos sobre todo por eso no porque están molestando a Iber y si me puedo cargar a uno a cual cual ataca primero este venga pues te vas a casa eh no sé que lo podía hacer desde aquí pero guay bueno para tocar este pues es normal que ha sido por Rook eh no sé de dónde estoy te pego ahí ahí rotura rotura ojo Iber que te pegan eh puedo echar rayitos Si le digo rayitos a aquel Le doy a este Rayitos ¿No puedo echar rayitos? Vale, ahí ¡Rayitos! ¡Ah! Unexpected Completamente Era imposible para mí Predecir lo que acaba de pasar Pero 100% ¡Uy, uy, uy! Iber, te vas fuera Iber a casa, ¿eh? 7 4 Me cargo a aquel Me cargo al Tocho Aquí estáis muy bien Demasiado, de hecho Viendo a Iber Como está Aquí Tira, tira A la mierda Adiós 4 Uf, que mal Hemos, que mal Hasta luego ¿Quién es este? Rook ¿Qué hago? ¿A quién le hago más daño? A este Pues vamos a matar a este ¿Cómo vienen, eh? ¡Ah! No llego No llego Qué basura Es muy lento Este Muchísimo Adiós No hay nadie Que le pueda Tigar un rayo Decente Le va a tirar daño A aquel Que está Muy Que está muy Poderoso Bueno, no Esto le va a tirar a ti Ah Que viene 8 A mi casa Me la ha explicado Mejor ahí Mejor Se me voy Hasta allá ¿Puedo utilizar esto Más veces? Tendría que haberle metido Una hostia Hasta, eh Hubiese sido mejor ¡Ay, mi Dios! Vas a Jugar con esto ¡Opa! Criticazo 16 Es que tiene mucha vida Mira, este se mata a este Este es que Siempre va tan lento Que al final llega Con tanta vida Con tanta vida a los sitios Iber es que va Iber se pone la cabeza ¿Que me ha puesto? Ah, cosas en mi sitio Desgraciado Corre brutus Corre brutus ¿Qué injusto, no? ¿Qué injusto? O sea, tampoco me podía apartar Ah, ¿qué hago? Ah, bueno No sé por qué ha gastado Pillaje Que voy Me llevo Aún tendrá a tener ataques Aún tendrá ataques El tío este ¿Cuántos hemos muerto? Hemos muerto Tres, eh Ojo que Todavía nos tira piedras Es muy asqueroso Este Ganberro No te quedaras atrapado ¿O no? Tendría que haberle hecho Uno de daño Con alguien Jolín alet Poco rango Venga, hombre Ay, mamá Vamos a llegar Más fatal, eh Cuando venga El bramador Y ver Tiene varias heridas De varios días Acumulados Y no te da tiempo A descansar Doce Esto huele a que Ya no te vas a andar Mucha más, mucha más Juno Anda, mira Si está aquí No estaba seguro De si te volvería a ver Ewing Sonríe y se abrazan Ewing está completamente sorprendido Como si no se atreviese a creer Que ya es real Lo siento No pude llegar a Sinhal Me metí en problemas Hay problemas Es decirlo a la ligera Prácticamente hay un cañón Una milla de ancho Superando el mundo en dos Por encima de esas colinas No encontré ningún sitio Por donde cruzar Aún peor Los Dres Están saliendo de él Como la sangre de una herida Ya no vienen del norte Están por toda Las partes Lo hemos notado Me alegra A ver Que ha salido con vida Ingvar Me lo tomo como Que los demás No lo consiguieron Ojalá conseguía en silencio Después se dirige Hacia Juno Lo atravesó De algún modo La encontré Fuera en el frío Por segunda vez Desde que dejé Strand Necesitamos Todas las hachas Se parecen mucho las botes Necesitamos Todas las hachas Que podamos conseguir Ahora mismo El Bramador está aquí Malditos sean los dioses Pensé que estaba libre De amenaza Me encargaré del Bramador Vamos No hay necesidad De tentarlo Por estar aquí fuera Tienes un ataque Que literalmente Le quite toda la armadura O algo El palo Porque eso estaría Super bien 20 armadura De un golpe Puedo descansar No sé cuántos 54 suministros Bueno, perfecto Harko es una tía En el muro Con su guardia personal Mogred Desde ahí está el príncipe Ludin De pie solo y cada batido ¿Está vivo Ludin? Tengo un último viaje por hacer Necesito que este venga conmigo Dice yo enseñándote a ti Lo siento Edwin Tienes que esperarme una vez más No dejes que la ciudad caiga Antes de que vaya regresado Edwin tiene que usar todo su poder Pero resiste Ah, bueno Edwin tiene que usar todo su poder Pero resiste Sigil hacia ti Rook, ven conmigo Volveremos en dos días Quizá menos Si eres rápido como pareces Dísela a cualquiera Que tenga que saberlo ¿Dónde? ¿Por qué? No está muy lejos Dice Juno Juno hace una pausa Y por un momento Algo se mueve en tu campo de visión Sé que es duro Dice ella Y su voz llena tu cabeza Ya has pasado por mucho A medida que habla de nuevo El resto del mundo se desvanece Pero te necesitamos No encuentro las palabras Con las que discutir Ok Ay, mira Somos nosotros dos Y un buey Con comidita ¿Todos esos son dreds? No recuerdas abandonar la ciudad Pero aquí estás Caminando al canal del correo Es conocido Atrás de Juno Solo aparte de cientos de dreds Que están mirando Hacia una enorme roca Más adelante El peor detrás de tu cuello Se eriza Son dreds Ay, mi mamá Ay, ay, ay Y ese es un Son clérigos de estos Ojo Es el dios de los dreds El que los creó O algo así Estamos en la piedra De los straps Ojeas nerviosamente A tu alrededor Pero los dreds No parecen escucharla Está bien Puedes hablar Con cariño Es aquí donde Vais a sacrificarme Juno sonríe Lo que podría haber sido Profundamente espeluznante En cambio parece sincero No Los dreds No pueden vernos Para ser más precisa Pueden vernos Pero les he convencido De que no se preocupen Aunque puedo entender Tu recelo ¿Quién eres? Ojalá estuviésemos tiempo Para una presentación decente Mi nombre es Junos Tiene el consejo De los sanadores Conocéis a Edwin Mi aprendiz ¿Cómo hacéis esas cosas? ¿Controlar mentes? Pensad que los sanadores Construían cosas Y curaban heridas Tienes razón Los sanadores Hacen esas cosas Aún no es que nosotros Aún practicamos Las enseñanzas dadas En las primeras creaciones De la madre vientre Nos llaman Valca Creo que soy la única Que puede influenciar La mente de otra persona Entonces ¿Por qué no tomas control Sobre el ramador? Joder Pongo que se podrá He aprendido la habilidad De curar mentes No controlarlas Aunque incluso Algunos Valca Tienen problemas En creer esto Controlar Controlar al ramador Es la diferencia Entre convencer A un niño Que se siente quieto Y decirle a un oso Hambriento Que deje de tener hambre La verdad es que Ya no somos rival Para los sundur Nuestra ventaja Que podríamos tener A ver Nuestra ventaja Es que podemos Entrenar a más Valca También es nuestra habilidad Los Valca Dejan su legado Y pierden su conocimiento Mientras que los sundur Simplemente envejecen Y se vuelven más poderosos El ramador Es inmortal Y está más Influencia Hasta un punto Tiene 20 de vida No es inmortal Es muy fuerte Entonces ¿Cómo le detenemos? El dios de los secretos Tendrá su papel Como tú también Lo tendrás Padecen atraídos Para pedirle el dios Hay muchas cosas Que no sabemos Sobre Straps Quizá le ven Como un líder O como una atracción Que no pueden explicar ¿Tiene Straps Algo que ver Con la serpiente De Intanford? ¿Qué es esta cosa? No puedo decirlo ¿No puedes? Tengo mis sospechas Pero hasta que no haya pasado Un tiempo En las bibliotecas de sanadores Sería insensato Especular Incluso con todo Lo que sabíamos Parece como si No supiésemos bien poco Imagina como nos sentimos El resto de nosotros Por lo contrario Cuantas menos personas Lo sepan Más seguros tienen a estar ¿Por qué me dijiste a mí? Porque no te llevaste A Edwin O a Hakon Ni siquiera me conoces Me disculpo Por ponerte en peligro Edwin tiene que impedir Que Bosgar caiga Mientras yo no estamos aquí Si algo va mal aquí Tengo que estar segura De que al menos Uno de nosotros Vuelva con vida Vi los pensamientos De cada persona Cuando llegue a Bosgar Es la única persona Que sabría que volvería ¿Qué quieres decir? Encontrarás el camino De vuelta a Ed Sin importar cómo Paquetea opciones Y te lo va a contar todo ¿Sabes algo De los dioses Straps? Pocos saben Que esta piedra existe Incluso ante aquellos Que han vivido Su vida entera en Bosgar Mientras Dengar Tiene que ver Con la suerte Straps le enseñó Que a los hombres El valor de comer De forma distinta Diferente Les enseñó Que tienen consecuencias Dos caras De la misma moneda ¿Ves la plata En la piedra? La tormenta Aquí arriba Desgasta la piedra Pero el metal Permanece Necesitamos Un tozo de esa plata El dios Straps Está representado Envuelto por armas de plata Los mitos dicen Que comercian Esas armas Con los dioses Y la utilizaron Para matarse Los unos a los otros Aquellos que buscan La piedra Llaman el dios Del comercio Los sanadores Llaman el dios De los secretos Era ambos No se coge Lo que entendemos Ciertamente Necesitaréis mover Al menos un poco De metal Lo forjaremos En forma de flecha Para matar al bramador Espera Después de todo Que me has contado ¿Agradecer Un arco mágico Para disparar al bramador? ¿Eso es todo? Porque lo hiciste Hace mucho tiempo Y uno recibe Una dejada mirada En sus ojos No, eso no es todo Lo que te digo ahora No puede ser repetido No puede ser repetido La flecha No matará al bramador Incluso si lo aceptamos En su corazón No tiene debilidades físicas Pero creará dudas En su mente Cuando lo perfore Le dará a creer Que se está muriendo El resto de vosotros Le convenceréis Con una espada Y un hacha Todos los que luchan A su lado Deben creer en ello Para que sea cierto ¿Le vas a engañar Para que piense Que está muerto? Eso es una locura ¿Realmente lo puede ser asesinado? No Algún día se despertaréis Y se dará cuenta Que no está muerto Imagino que se estará Bastante triste Pero no Eso está guapo ¿No? Hacerle creer Que está muerto Pero no puede morir Pero hacerle creer Que puede morir Eso está súper chulo Tío Eso hay que utilizar Non-roll Todo hay que utilizar Non-roll Eh Concedete en tus manos Me irán saliendo A pedir al lío Esperando que empieces a escalar Rook No estoy segura De cómo reaccionar Los tres cuando hagas esto ¡Joy! La van a matar Y detrás de nosotros Algo cae de repente Así que ten cuidado La van a matar Rook volverá ¿No? Lo que he dicho Volveremos Pero Pero ya no va a volver O sea Es como que Nuestra presencia Está bien Pero ¿Dónde vamos? Auxionado de parte Detrás de la piedra Comienzas a escalar Porque cada un filón De plata suelto Incluso si miras De los tres Puedes sentir que Ahora sigue Estás mirando Observándote Retirás La influencia De Juno El pánico Corre por tu sangre Venga Mientras escalar No puedes evitar Las cosas más Que los de los de Enfila Ante la piedra Del líos Como de votos Necesitas suído Lo tanto Solo un vistazo Casi te inmoviliza Tus manos Le pones un tozo De plata Que sale fácilmente Los de no reaccionan Abajo Rápidamente Descindes hacia donde Juno te espera Bien hecho Dice ella Cuando caminas De vuelta a los dedos Sus cabezas Se giran un riso Para seguirte El persistente Temor ir de medas manos Te ve hasta pasadas Unas horas Toma Mira ahí está el bramador Te acercas a la puerta De Vosgar de nuevo Aliviar de que sigan En pie Mira ahí está Parece que les han metido Una paliza Mientras estuviste ausente Jolín Alecha Pero suelo a tu lado Y aumenta su plaza La otra vez A la otra vez De las puertas Juno sonríe en la reunión Y dice Toma este tiempo Para estar con tu hija Encuentra un herrero Que pueda crear Una flecha Con esa plata Tengo otros asuntos Que debo atender Perdónete conmigo En los muros Cuando hayas terminado Crafters Esto es ¿Cómo? Te llevo un tiempo Especialmente Encuentras a alguien Que quiera hacer La flecha para ti Te mira de arriba A abajo Especialmente cuando Ensegas la plata Pero se acude a la cabeza Y se pone a ello Alecho se va Y al fuego herrero Se refleja En su distante mirada He hablado mucho Con Edwin Mientras tú no estabas Me contó mucho Sobre Juno ¿Vais a casaros? ¿No es realmente Como él dice? Parece que sí Puede que esta sea La vez que más suerte Hemos tenido Padre Creo que sé Lo que va a pasar ahora ¿Una flecha? Te va a hacer disparar El bramador ¿Verdad? No estoy seguro Vamos ¿Quién más va a hacerlo? ¿Iber? Alech ¿Sabes dónde lleva esto? Tienes miedo De que me muera Esto no es como antes Esta vez no podemos correr Eso no es lo que yo Déjame hacerlo ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué piensas Que van a herirme? ¿Qué haces cuando el bramador Ve directamente hacia la persona Que tenga la única cosa Que pueda destruirlo? Déjame hablar Todo ha cambiado Parece que Skogor Fue hace tanto tiempo No te lo estoy preguntando Porque tengo miedo De perderte Ya no estoy Asustada de nada Ya no Déjame hacerlo Porque sabes Que soy una mejor tiradora Jolín Tengo más oportunidades De atravesar sus armaduras Solo tenemos un disparo Ya no soy una niña No soy solo cualquier chica Soy tu hija Puedo hacerlo Por una vez Déjame decidir Lo que me ocurre a mí Toma Es rol En rol no puedes decirle que no Si alguien tiene un momento tan óptico ¿Cómo falles? Ahora falla Es inútil la chica esta Podemos pegarle al bramador Y simplemente decirle Que te vas a morir Hacerle creer que va a morir Este es el final ya Pues vamos a A todo ¿No? A tope Me haces de voluntad por muerte Mierda Me haces de agresión No sé qué es la agresión Voluntad por muerte Voluntad Oh, esto está bien Protege de las muertes Fuerza más mayor que uno Un anillo A ver Un anillo Un anillo grabado Porque ha tenido despedes Desalva de morir Protégete de la muerte Fuerza más mayor de uno Te salva de morir una vez Está ya roto esto Pero es que al final Tengo lo que quiero Entonces lo que voy a hacer Es Ahí Voy a ir a mis héroes Y voy a entocharlos un poquito Mira, dale ¿Quién nos va a llevar? Nos va a llevar A Iber A Dogun ¡Mira! Hakon 100% Ibersi Es que ni me acuerdo De esta gente Tío Pero creo que me va a llevar A esta peña ¿Cuál era el...? No teníamos un... Ah, no ¿Qué hacíamos over? Este no se murió, tío Este protector ¿Qué cosas tiene? Que venga el dolor Eso es lo de que... Daño de armadura Y entonces Si te pegan ¿Este qué tenía? Un poco mierda Tú no subes de nivel Pero tú sí, tío Tú eres un tocho Tú te mereces de todo Eh... Uh... Uh... ¿Qué era? Vamos allá Y... Y tú Sube tú A tope Tres Barley Tres humanos Es que confío mucho en este Pero es que este es un inútil Es que no hace nada Es que no me gusta No hace nada Te vas a ir fuera Y vamos a meter a Mogr Que Mogr parece tocho ¿Qué le parece? Y mira Tú tienes esto Tú tienes esto Eh... Habíamos dicho que los Barban primero Pero... Pero si esta tiene la flecha Tiene que ir primero, ¿no? O sea, el orden debería ser Algo así Tú primero Para que te hagan esto Algo así del palo Puede ser algo así Algo así puede estar bien Rook ahí atrás Eh... Derrotura Ojo, eh Ojo No, espera Me haces derrotura para Aled Porque Aled pega Porque no se lo puedo poner ella Ah, porque es de nivel 4 Movimiento de agresión Pero es que entonces La rotura se la voy a poner a Rook No, pues que Rook ya tiene Desplazamientos y fuerza mayor de 3 Más o menos fuerza Eh... Eh... ¿Qué tiene Iber? Me está dando el descanso Ah, es que esto no lo uso, tío Porque no hay descansos, tío Pues a la mierda esto, eh A la mierda esto Ven por culo Eh... ¿Qué habíamos dicho entonces? Entonces, eh Estoy de rotura Vamos a dar esto A ti, tío Bueno, no Te van a poner así Porque esto te da cosas Al menos Armadura Aunque realmente Esto se lo tendría que poner Ahí, ver Y esto Esto a ti Y si tienes un poquito De armadura Más 3 De rotura Es que esto va Debería ir para los arqueros Te lo puedo meter a ti Más de ese movimiento Más de una agresión ¿Qué hace la agresión? Es que vamos a ser Más de una armadura a turno Es que no sé eso Al final Al final del turno Ganas una armadura Más 2 De fuerza 15 de crítico Tú ponte esto, tío Porque está muy roto Sobre todo para ti Y... Y ya está, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Hakon puesto? Ah, mierda Vale Pues Quítate eso Y ponte Venga, ahí A tope No hay falta comprar comida No podemos descansar Pues vamos a tope Ya está No nos queda más Si este es el final A por ello Ahí Ahí está Y uno está en medio De un debate animado A medida que la próxima Esa flecha en la mano Queda poco tiempo El bramador sabe Que estamos aquí No sabía decir Si está esperando A que llegue más refuerzo Simplemente quiere matarnos De hambre Pero no se espera No se espera A un ataque directo ¿Esto es una broma? ¿Cómo vamos a hacer eso? Llevaré un puñal de greos Para enfrentarme A él Puedo mantener Un grupo pequeño Escondido de su vista Los demás lideréis La carga es de aquí Con suerte El bramador Mandará a sus ejércitos Lejos de él Para encontrarse contigo ¿Qué hay de los cuervos? Quizá protesten No lo harán Les he dado una tarea Incluso si llegas Hasta el bramador ¿Qué probabilidad hay De que le derrotes? Vimos lo que ocurrió En Entenford Esa cosa no puede ser Asesinada Yo no les enseñé La flecha de forcaste Una plata en la piedra del dios Esto le hará sangrar Como el resto de nosotros Una vez perforado Será vulnerable Ah, claro No les dices eso Les dices que Una vez que le demos Va a morir Eso mola Te mira a los ojos Solo tenemos una No falléis Y solo trae a aquellos Que sean indispensables Necesito toda mi concentración Para impedir que los deles No se engullan No pueden irme a la batalla ¿Y si matamos al bramador? ¿Después qué? ¿Los deles se marcharán? Eso es lo que creo Sí, no estoy totalmente seguro Este es un plan de locos Ayúdanos a resistir aquí Hasta que los barcos Estén terminados ¿Y después qué? El bramador Nos acelerará cada paso Hasta Arbergan Donde estoy seguro Que habrá más Sundur Esperándonos Es hora de hablarle A los que queremos Y recuerdo De cualquier dios Que nos complazca Descansad Por la mañana Mataremos un Sundur Está guapo, tío Que te van a creer Que está muerto Que está sobando ¡Uah! ¿Puedo descansar? O esto es que ya Se acabó No parece que pueda descansar No hay una taberna Vamos a por ello Recuerdas el silencio Te levantas en silencio Y caminas por las calles vacías Sobre el muro Dos ejercitos están de pie Mirándose los unos a los otros Tranquilamente Tus pasos hacen eco En las tablas de madera Dice que es Ayuno Ya rompe el silencio Ha llegado el momento Dice Ayuno Reunid a vuestros aliados Hoy acaba una era Y otra comenzará Vuestras acciones Definirán De qué lado estáis No hay una mega decisión final Simplemente ocurre Vamos a tope Ya estoy preparado Ojalá tenga Gunnulf Gunnulf ¡Uy! Ay mama Ay mama Que gran cantidad de señores Oh Calma tu miedo Escucha Intentaré guiarte A ver Posición Formación Gente Primero vas a ser tú Quédate cerca Quédate cerca de Le metemos a este fantoche ya O vamos a por este Es que este tiene mucha vida Tío A ese hay que bajar la armadura antes Vamos a por él Vamos a por este Caga copón Me estoy poniendo nervioso Luego vas tú Tú Eh Protégete un poco No tienes tanta vida Tienes bastante poca Tienes mucha armadura Pero poca vida Eres peor que Iber En todos los aspectos Eh Luego Aleth 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 no va a llegar al programador En un turno Eso está claro Te voy a dejar aquí Por si acaso Pero yo que sé Tú quédate aquí Y tú quédate con tu hija Y vemos qué tal Yo que sé Que voy Chopo Ay 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 Que viene Que viene Que es muy grande Que es muy grande Es muy grande Que ha venido así tan rápido Porque ha venido Porque se movía el primero No sabía yo eso No sabía yo eso Que venía este hombre el primero Aleth No te mueras Debes romper su armadura Voy Espérate que voy ¿Ya está? Le he dado, ¿verdad? O sea, le he dado Te va a explotar entre a ti ¡Ah! No me puedo poner aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué mal! Iber, estás fuera, ¿eh? Pero fuerísima Estás super out Que nadie le puede dar al bramador Pero le hemos derroto la armadura, ¿no? O sea, estamos en ello Estamos rompiendo armaduras Este tiene mucha vida No me gusta ¡Ay, ay, 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 ay No puedo usar la flecha hasta que no haya posibilidad de error ¿Qué posibilidad de error va a quedar? Que no queda ninguna ya, hombre ¿Qué significa eso de que no haya posibilidad de error? Que no se puede fallar ya ¡Ay, que me van a matar! Que son un montonazo de peñas Que te van a chuscar y ver Por favor Que le meto un empujón al bramador este, ¿eh? Y le den por culo ¡Que te vayas a tu casa! 5, 5, 8 Te vas a casa ¿O le hago esto? ¿Qué hacía? Claro, pero a lo mejor no me va a devolver el favor Probablemente me... ¡Que no le pegues a Iber! Hasta luego Ah, o sea, es cuando no le queda armadura Ah, amigo, ahora lo entiendo Uy, podemos matar a aquel Bueno, quitarle un montonazo Ah, ¿en serio? ¿Esto dónde sale? ¿Qué hace esto? ¡Me va a morir, tío! ¡Voy a perder! Está feísimo esto No sabía... O sea, que te voy a quitar una armadura, hombre Que está imposible esta basura Que me van a matar ya Que no tengo nada que hacer Puedo cargarme aquel ¡Ojo! Me meto un montón, eh Mira, 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 mira Te chusco Asciende más uno de daño de fuerza Más uno de rotura Más uno de fuerza Pero esto sirve de algo Pues una tremenda basura Lo que me va a pasar Me pongo aquí Y te clavo el cuchillito ¿Qué pasa? Es que no tiene nada de vida este Lo voy a apartar Y ya veremos ¡Bramador! ¡Bramame esta! ¡Eh! Que se va a llamar gente No llames a nadie, hombre ¡Bramame esta! Mantén las arqueras a salvo Ya, hombre Me lo imagino Espérate que te voy a dejar Sin piños ¡Se le queda uno! Se acabó la partida, ¿no? Vale ¿Pero he perdido el juego? ¿O se reinicia? ¡Ja! Eh... Junto a control Eso será antes de la batalla, ¿verdad? ¡Qué feo! ¡Qué penica! Vale Eh... ¡Uh! Tío, estos tres tienen que ir primero Vale, o sea Estos tienen que ir primero Porque si no Es que... ¡Bah! Es que luego no sé meterlos En ningún sitio Y yo soy el primero Y... Pues es que ¿Cómo hacer que...? Es que si Iber lo meto primero Es que se lo van a chustar Es que se lo chustan Es que el grabador Pega muy fuerte Tiene 20 de vida Es un bruto Me pega unos chustes Es que va el primero Es que él se mueve el primero, tío ¿Cuánto se mueve? No pone el movimiento El segundo le parece casi imbatible Atena, atena, atena Empúscate a tus enemigos Pero No me dice su movimiento Está muy feo esto, eh ¡Diene tu movimiento! No me lo dice A ver, la posición estaba bien Tendrías tú que iré en medio Tú que eres el... Defensitas Tú vente por aquí Tú quédate atrás De momento Es que antes Antes le ha tirado muy a la cara Entonces mejor si... Si no ¿Hasta dónde te mueves tú? ¡Hasta ya! Es que la primera leche, tío Del bramador Es una burrada La primera leche son cuatro más lo que le apetezca Si lo pongo aquí Si no llego O sea, si hago que llegue hasta aquí Gastando este primer turno Él se come una pedazo de caca Puedo avanzar un poquito Y termina el turno Entonces él va a avanzar Y se va a comer una pedazo de caca Me puedo poner aquí Pegarte el primer... Mira, si te va a meter la hostia esta Esta está mola un montón Porque si ya me pegas Te vas a llevar Después una torta De romper su armadura Me ha quedado claro ¡Jo! Pero y si le meto nueve a aquel ¿Qué pasa? Ah, vas a por él Quiero entender que si le mato a él Se acaba, ¿no? O sea... Gano ¿Qué hacía esto? Fecha de agenda Trasas del bramador ¿Eso es posible cuando La probabilidad de impacto es 100%? ¿En serio? No sabía yo esto ¡A tu casa, hombre! Muy feo lo que acabas de hacer, ¿eh? ¡Pero bueno! ¿Qué hace, loco? Que no, que no, que no Que no, que no se puede hacer esto ¡Que no! ¡No, hombre, 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 no! ¿Dónde te sentaste, Willyrex? Madre mía Madre mía Tiene un movimiento infinito, loco ¿Pero dónde te sentaste? Antes no se ha ido bien Lo de no avanzar Vamos a repetirlo Espérate ahí ¡Que no me la... ¡Que la pisa! Que... Es que te... Se están volviendo difíciles de controlar Ya, sé, ya que se están volviendo ¡Me caguen tus muertos! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Aled, no! No tengo arqueros que peguen fuerte, tío ¡Ay, Dios! ¡Qué mal! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué mal! No, hombre, no Puedo llegar en plan ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Que esto me parece lo más feo que me puedes hacer Esto me parece feísimo Jorín, Iber no llega a ningún lado ahora ¡No, hombre, no! Pégale al que está con armadura ¡Ay, ay, 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 ay! Que no depende de mí Que es muy poderoso Bueno 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 Muy bien Muy bonito ¿Qué más? Al menos esto Esto no depende de tu vida ¿Qué dices? Oye ¿Por qué? ¿Por qué tiene ataques infinitos el Bramador? ¿Por qué, señor Bramador? ¿Por qué tiene usted ataques infinitos? ¿Me lo va a explicar usted? ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¡A tomar! ¡Por el culo! ¡No, hombre, no! ¡Alet! ¡No, hombre, no! ¡Alet! ¡No! ¡Ella no! ¿Dónde están los sanadores? Rook Está más allá de su ayuda Ponte en pie Apenas te das cuenta del caos que te rodea A medida que los Dredge huyen de los guerreros Val Que aprovechan su ventaja El Bramador está muerto No lo eres Tenemos que irnos Déjame llevar a Leta a Vosgar La honraremos como se merece Podrías elegir Seguramente morías tú Si... Si... Yo no tenía razón Con el Bramador derrotado Los Dredge huyen en el campo de batalla Regresas a Vosgar Pero no tienes recuerdos de hacerlo Aparte la imagen del cuerpo rígido A Leta en el brazo de Iver En el brazo de Iver ¡Claro! Morel incrementada Más magnífico Así que deberíamos tener el tiempo suficiente Para terminar los barcos Creo que tienes razón Los Dredge ya no parecen interesados en nosotros Desde que el Bramador cayó Han seguido su propio camino Los Cuervos han mantenido los muelles despejados Y uno les está hablando sobre algo ahora Cuando esos barcos estén listos Podremos navegar hasta Averran Con suerte Antes de que la oscuridad aparezca aquí ¿Cuán en sur han dispersado? No sabré decir Con suerte no muy lejos Llevaremos al Príncipe de vuelta a su casa Hakon ya ha decidido venir con nosotros No hay muchos más sitios a los que volver Hay dos juegos más Los dos miran arriba A medida que te acercas Rook Es la hora Pronto estaremos listos Para abandonar Vosgard Y encontrar un sitio seguro Un barco ya está listo En los muelles Lo tenía preparado Para Aleth No estoy listo Para ver esto Ah, un barco De fuego Ven Rook Es hora de honrar a tu hijo Muy feo esto que acaba de pasar Ah, un barco ya está Bad ending Supongo que si lleva la flecha Rook Se muere Rook Muy probablemente Bueno No merecía, eh Es bastante feo esto Pero bueno Lo consiguió Mató al Bramador Es como mola No quiero jugar al 2 Lo tengo por ahí El que no tengo es el 3 Creo Mantallazo Mantallazo Ah, ya está Se ha acabado el juego Vale A ver Bien Me ha gustado Bastante Pero sobre todo Por ambientación Y arte La ambientación Es una pasada Con razón Esto le mola a Elsior Porque La ambientación Mola un montón El mundo está muy bien construido El mundo mola un montonazo Es súper interesante Normal que me he hecho más juegos Porque tienen que contar más El mundo está súper bien Las cosas que pintas Están guays El arte Bueno El arte es una cosa aparte El dibujo está súper A ver No está tan mega increíble Pero el dibujo está muy bien hecho Y cualquier juego Que es el dibujo Sea Las animaciones Estén dibujadas Están increíbles Está increíble Una hora y 7 minutos No ha llevado mucho La música está muy bien También Es que estoy un poco El pentágono de los videojuegos Ya que no hago esta basura más Y No sé Bien Bastante bien El combate No le he llegado a pillar el punto Pero eso es problema mío Yo creo que es un buen sistema Cuanto menos es original Siempre haces daño El posicionamiento es importante El orden Y cosas que al final A ver No es difícil ganar O sea No es difícil Porque yo lo he hecho fatal El combate Pero al final Eso te da la reputación Que consigas Y Me lo pasa en normal Si no me lo pasa en fácil En difícil Me lo costaría un montonazo No lo haría Y la cuestión Y la gestión de recursos Es que hay muchas horas Que no me he enterado De cómo iban De que podías comprar comida No me enteré hasta más adelante Entonces hasta que no te hace falta Pero aún así tampoco pasa nada Porque los números De cuántos bar Y de cuánta peña tienes No importa para mucho ¿Verdad? Esto se puede pasar Vale Y pues nada Bien Jolín Y todo esto Ah va Kickstarter puede ser Probablemente Huele eh Huele a Kickstarter Huele a Kickstarter Mucho además Cuando es un indie así Jolín Vamos por la G J K L M P R S T Ahí está ¿Ya? ¿O qué? Oye Acaba Vale Vale Dificulta media Mal logro Y ya está No hay mucho más Tío Súper triste El otro final será que se muere Él ¿No? Va en saga 2 ¿Lo tengo en Steam? No lo sé A ver Sí Ah no En mi lista de deseados No lo tengo comprado No tengo en saga 2 Pero lo tengo en algún lado En la Epic En Twitch En algún sitio tengo el banner saga 2 Así que Pues no A lo mejor me lo compro No lo sé Es que realmente me apetece jugar a otra cosa Pero no he pensado que Así que ya No sé Ya lo veremos Es una cosa de Todo es posible ahora Así que nada Como ya no tengo Como ya no sé ni qué se viene después Ni nada Ya veremos si sigo con el 2 directamente Que lo tengo fresco O si dejamos un tiempo respirar a Rook Y a Bonalet Ya no la vamos a dejar respirar más En fin Muchas gracias por haber seguido esta serie Me ha gustado bastante Buen juego Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito Adiosito Adiosito